Buenas noches Con tu mano poderosa Yo creo que tu eres la otra Que a mi me quiso engañar No creo que voy a llorar Si dice que no me quiere Que en este tiempo de ahora Se me sobran las mujeres Que en este tiempo de ahora Se me sobran las mujeres ¡Gracias! ¡Ay! Esta gente es tuya Me puso muy triste Solo y sin amor Desde que te fuiste Solo y sin amor Desde que te fuiste Solo y sin amor ¡Ay! 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 Si me había llevado de tu buen consejo, si me había llevado de tu buen consejo, no pasó ese susto, que por poco muero, no pasó ese susto, que por poco muero, que por poco muero, no pasó ese susto. ¡Gallo! ¡Gallo! ¡Tira! ¡Noventico! ¡Me comparte! ¡Me comparte! ¡Vamos! De una mujer llora, déjela llorando De una mujer llora, déjela llorando Porque nadie sabe lo que está pasando Porque nadie sabe lo que está pasando Lo que está pasando, porque nadie sabe Quisiéramos seguir señoras y señores Pero llegó la federal No fuimos comandantes de allí Jenny Pero junte ¡Vamos Dios!